Buenos días, ministro. Venimos a preguntarle si van ustedes a conceder el indulto para María Ascunción, López Rodríguez, sentada ahí arriba, junto con otras víctimas del drama de los bebés robados que se dio en España entre 1940 y 1990. El defensor del pueblo, de su recién informe salido hace unos días, en el primer semestre del 2017, afirma que las familias afectadas siguen demandando ayuda a los poderes públicos ante las dificultades que les impiden avanzar en el esclarecimiento de las sustracciones y de las que fueron víctimas. Con último recurso, Ascun fue a un plató de televisión a ver si alguien podía reconocerla. Ascunción está condenada a pagar 43.000 euros por un delito de injurias y calumnias contra Dolores Buena, prima adoptiva de Ascunción y monja cuya firma aparece en el documento de adopción. Como no tiene recursos, no puede pagar, puede entrar en prisión. En el juicio, el abogado defensor de oficio al que Ascunción conoció ese mismo día no aportó ningún documento, ni siquiera el vídeo de la hermana de la monja donde afirma que la adopción fue ilegal y que su padre adoptivo pagó para ocultar el rastro de la madre biológica. Creemos que este caso evidencia que de facto existe una justicia para pobres y otra para ricos y que no es justo que si no tienes 43.000 euros para pagar la condena puedas acabar la cárcel. Ascun es una persona sin familia, diagnosticada con varias enfermedades degenerativas, que tiene otorgado una discapacidad del 49% sin recursos y con dos hijos que no tienen la culpa de nada. Ayer varios grupos parlamentarios, el PP, el PSOE, Ciudadanos, Podemos, Compromís, Bildu, PDK, nos reunimos con Lamsten. Intercambio varias reflexiones sobre los casos de bebés robados y compartimos la necesidad de colaborar para resolver este tema y otros futuros. Está en nuestra mano el legislat para evitar y aliviar el dolor de las personas que piensan que les quitaron un hijo o que creen que les robaron siendo mini bebés. Muchas gracias. Señor ministro. Gracias, presidenta. Señorías, señor Carracedo, me pregunto a usted por un indulto en particular y luego a partir de ahí vamos al asunto tan complejo de los bebés robados. En la primera cuestión, en relación con el indulto solicitado por doña Ascensión López Rodríguez, mire usted, lo que estamos haciendo es, como en todos los expedientes de indultos, cuando se recibe una apetición en ese sentido, se solicita informe al tribunal que dictó la sentencia, a la fiscalía que llevó a cabo la acusación y, en su caso, a las personas que pueden haber sido ofendidas con ocasión de ese procedimiento judicial. Tenemos ya el expediente en marcha, tenemos el informe negativo del tribunal sentenciador, tenemos el informe negativo de la fiscalía y tenemos también una nota de la persona que resultó ofendida, doña Dolores Baeza, que también mantiene su posición de no ser favorable al indulto. Por lo tanto, desde el punto de vista de la tramitación de un expediente de indulto, el asunto está muy complicado. Es verdad también que, pese a que el 90% de los indultos que el Gobierno concede siempre van con los informes favorables, hay casos excepcionales. Hay casos de naturaleza social y hemos concedido algunos en el pasado que han tenido un gran apoyo social. Por lo tanto, yo no descarto que, a la finalización del expediente, podamos estudiar todas las circunstancias que concurren en esta materia. Y las circunstancias que concurren, más allá de un delito de injurias, una acusación sin pruebas, que evidentemente me imagino que todos rechazaremos, hay un problema social de fondo, como es el tema de los bebés robados. Es la situación de María Ascensión López Rodríguez, la presidenta de SOS Bebés Robados de Almería, que me consta que está haciendo una labor extraordinaria para la investigación y para el esclarecimiento de estos hechos. Y le aseguro que tiene todo nuestro compromiso y nuestra colaboración para seguir trabajando en esta materia. Hace unas semanas estuvo aquí la delegación de la Unión Europea que ha emitido un informe, como usted se habla, diciendo que estamos trabajando razonablemente bien en esta materia. Queda mucho por hacer, pero hemos creado bases de datos, hemos abierto líneas de información y de investigación. Estamos trabajando con las asociaciones, con las ONGs que se ocupan de esta materia. El Instituto de Toxicología está ayudando a la identificación de perfiles de ADN y, por lo tanto, le aseguro que con esta materia tenemos el máximo compromiso. En el presupuesto del año 2017 hemos fijado una partida específica de 100.000 euros, que además podrían ser ampliables en su caso, para poder destinar recursos a esta materia. Por lo tanto, el indulto sigue su trámite y el fondo de la cuestión tiene todo nuestro compromiso, señoría. Muchas gracias. Agradecemos la enmienda que nos aceptaron para el tema de dar recursos a la investigación de perfiles de ADN. También queremos recordarle que hay otras medidas que la propia Comisión Europea, el Defensor del Pueblo, el relator de la ONU piden, que sería la creación de una fiscalía especializada a nivel estatal, una unidad policial especializada que pueda investigar todas las diligencias y vincularlas y, por supuesto, avanzar en la creación de este banco, bueno, avanzar en el banco de ADN, gratuito, voluntario, técnicamente solvente, que permita que las víctimas se reencuentren. Más de 90.000 personas han firmado la proposición pidiendo la absolución de…, perdón, el indulto de… Muchas gracias, señoría.